Yo no te quiero pedir permiso, sin compromiso, pasando la noche haces mucho mejor Es que el amor es más rico, más rico, sin compromiso, sin pedir permiso Con la ropa en el piso se goza más Y es que el amor es mejor, es mejor sin firmar contrato Ser feliz un rato es lo más barato y lo más bonito que hay Sin compromiso Con la ropa en el piso Sin compromiso Con la ropa en el piso Lo pasamos bien, no lo voy a negar Cuando tú me tocas siempre quiero más Pero yo no quiero perder ahora mi libertad No, no Esto no es un juego, esa es la verdad No fui tu pasatiempo, tampoco una más Y estoy tan acostumbrado a mi soledad Sin firmar contrato Sin pedir permiso No vio por un rato No vio por un rato Nada de compromiso Sin firmar contrato Sin pedir permiso No vio por un rato Nada de compromiso Es que el amor es más rico, más rico sin compromiso Sin pedir permiso Con la ropa en el piso se goza más Y es que el amor es mejor, es mejor sin firmar contrato Ser feliz un rato es lo más barato y lo más bonito que hay Sin compromiso Con la ropa en el piso Sin compromiso Con la ropa en el piso Sería original, cariñoso y preciso Pero eso sí que sea sin compromiso Juntos al paraíso y con tu hechizo caer en la tentación Que tu mirada me lleve a la habitación La pasión le tiene miedo a la obligación No le pongas cadenas a la seducción Que con la ropa en el piso es mucho mejor Sin firmar contrato Sin pedir permiso Novios por un rato Nada de compromiso Sin firmar contrato Sin pedir permiso Novios por un rato Nada de compromiso Es que el amor es más rico, más rico Sin compromiso Sin pedir permiso Con la ropa en el piso Se goza más Y es que el amor es mejor, es mejor sin firmar contrato Ser feliz un rato Ser feliz un rato es lo más barato Y lo más bonito que hay Sin compromiso Con la ropa en el piso El tiempo de Dios es perfecto Oíste loco Seguimos innovándola Metiéndola y partiéndola ¡Loto chamo!